TAMOS ENCURASAO DE FLOW TAMOS PASAO Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazao Tomando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y parate a pelear Almova hasta los dientes La muera y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El jefe la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta No le van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El niño oficial No sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro por mi grita El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Pa' mi sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tronco El doble seis No filmo al garete Hasta las siete Pero si no en la ocho Recorre un motete Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos ficar de amar Somos eu e você Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior fadão Bebe tu cifude Porque sua amiga deu Oh 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 Correu's Andro Tellers Ando Spin for your head Soco the ones I don't care what you said To your mother I hear my one day cat For my head Every night And you are one day cat Into my bed No lo 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 Don't save me No lo 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 le damos a la caminar hab a markel Ellen porque está Amiga deu, sua prima deu Verdeu maior foto, não bebe tu se fudo Porque sua amiga